Desde hoy las personas que tengan entre 18 y 59 años ya pueden recibir la vacuna vivalente contra la COVID-19. Recuerde que la vacuna de refuerzo es de una sola dosis anual, vía intramuscular y está dirigida a personas que hayan completado la cuarta dosis. Nuestra institución ha iniciado hoy la campaña de vacunación a mayores de 18 años, con un rango de alcanzar una población de medio millón de habitantes. Se debe recordar que esta vacuna tiene dos componentes. El primero nos protege del virus original y el segundo de los linajes de la variante Omicron, que predomina en el mundo. Por eso nos animamos a vacunarnos para estar más protegidos. Señorita, buenas tardes. Se le va a aplicar la vacuna vivalente, que es la que se está aplicando desde el día de hoy a los mayores de 18. Para este lado, por favor. Muchas gracias. A ver. ¿Vacuna vivalente para mayores de 18 años? ¿Hombro izquierdo o derecho? Que se trabaje menos. La vacuna puede generarte un poco de reacción local como cualquier otra vacuna. Si es que hay alguna molestia, solamente es el paracetamol si presentas alguna reacción, sino ninguna. No es necesario que tomes nada tampoco. Solamente si presentas alguna molestia, sino nada. ¿Así puedo trabajar normalmente? Todas sus actividades normales. Estamos cumpliendo ya con el inicio de la vacunación. Si bien en algunos vacunatorios la asistencia fue reducida, quienes asistieron a vacunarse por quinta vez para la COVID-19, dijeron sentirse más protegidos. Sí, estamos más seguros con las vacunas. Claro, con cuatro. Y la vivalente ya seguirse cuidando nomás, ¿no? No hay que ser tan tontos, ¿no? Para caer con las COVID. Están viniendo, quizás menos, pocos están viniendo, pero la afluencia es continua de la vacunación, ¿no? Entonces, bueno, ahora los esperamos mucho más a las personas mayores de 18 años que vengan. Ya hay que aprovechar ahorita, quizás antes de que empiecen las clases, a los padres de familia también, a los alumnos también a que terminen su calendario de vacunación. En el Perú, las 550 mil personas que recibieron la cuarta dosis podrán aplicarse la vacuna vivalente, siempre y cuando haya pasado dos meses desde su última vacuna.